Continuamos con el canal OSNC de Global Televisión presentando a los artistas en la sección Música y Familia por los Parques de Ibagué y aquí una vez más don William y cuate, ¿quién nos trae ahora don William? Bueno, sí, uno, gracias Burito, de verdad que tengo les traigo música bailable, música chéverísima norteña, ranchera, baile bolero, también bueno, en fin, de los años 60 y este bonito tema también para Bailabelísimo viejito pero sabroso, parranderito y esto que dice así, para toda la gente linda de la ciudad, fuera de la ciudad allá para la gente del campo, la gente de otros municipios del oriente, del norte, del sur del Tolima aquí está mi cuate, con este otro bonito tema que dice, así bonito, suéltalo compadre Música 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 Bailalo como tú quieras Música 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 Más juntos, con un rey mundito del mundo ¡Ea! ¡Vaya! ¡Sa, sa, 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 urre! ¡Bueno! ¡Y este es el baile mojado! Tiene mucho cuidado, que corten más la cabeza Los hermanos te han pasado Un baile de muñecos Te pasa la vida entera No te importa que la gente Se jure por lo que era Y un baile de muñecos de la casa Con bachizo, con pedrito, con carmizo Con bachizo y ramonchizo, con ramero y con vacundo Con el mundo y todo el mundo Un baile de muñecos de la casa Con bachizo, con pedrito, con carmizo Con bachizo y ramonchizo, con ramero y con vacundo Con un rey mundito del mundo Y un baile de muñecos de la casa Con bachizo, con bachizo, con carmizo Con bachizo, con ramo y con vacundo Con un rey mundito del mundo ¡Vaya! Y me dice, ¡Baila! Bueno, y ha cumplido el baile de los muñecos Con sabor, cariño Aquí con mi juguete ¡Eso! ¡Baila! ¿Vaya, camarita? Muchas gracias, muy amables ¡Hola, fran!